Hola a todos, soy Idonia, artista residente en Madrid y vengo a hablaros de mi obra God Save the Queen, disponible en Binance NFT a través de la galería ArtCripted. Esta obra es un tributo a la cantante del R&B soul ya fallecida Amy Winehouse, la cual se convirtió con sus canciones en la voz de una generación. Su problema de drogas la envolvió en una espiral de depresión de la que por desgracia nunca pudo salir. Esta imagen muestra un billete de 50 libras en el cual la cara de la reina Isabel II ha sido sustituida meticulosamente en Photoshop por la cara de Amy Winehouse. Esta pieza es una obra de coleccionismo indispensable para cualquier amante de su música o su persona. Descansa en paz, Amy. Para cualquier duda o pregunta podéis escribirme a través de mi Instagram. Un saludo.